Hola, buenas noches. Bienvenidos. Como saben, hoy se va a hacer no una demostración, sino el simulacro de una clase de Ikebana. Pero antes de nada queremos tener un sentido recuerdo para todas las personas que murieron hace 10 años en los atentados en Madrid y hace tres con el tsunami en Japón. Si esta exposición trata de hermanar a nuestros países, en ese hecho también nos hemos visto desgraciadamente hermanados. Bueno, después de este sentido recuerdo, vamos a empezar. La clase de Ikebana me van a permitir que mi personal pueda encender las luces para que ustedes lo disfruten mejor después de una proyección que queremos hacerles llegar de la escuela Sogetsu. El Ikebana fue un arte milenario, es un arte milenario que utilizaban al principio los monjes budistas, pero que después fue asumido por la aristocracia tanto de China como de Japón. Pero curiosamente era un arte masculino, como casi todas las bellas artes japonesas. Al principio fue solo realizado por hombres. No era raro ver a un samurái volverle a una batalla y para relajarse dedicarse a hacer un Ikebana, un arreglo floral que le devolviese la paz. Nosotros no vamos a tener aquí samurái, vamos a tener... hay muchas flores, pero las flores más bonitas son las que ustedes van a tener delante haciendo el trabajo. Todo este ramillete de guapísimas mujeres. A lo largo del tiempo se fue creando un reglamento muy muy riguroso para cómo debía ponerse la flor, qué inclinación debía tener, qué estilos determinados debían existir. Pero hace aproximadamente unos 75 años apareció una escuela, Sogesu, que da mucha libertad a los artistas. Michiko Iwakura es profesora de Ikebana, maestra de Ikebana por esa escuela y tiene un interés especial en que le proyectemos un vídeo muy cortito de 6 minutos sobre esa escuela. Quiero que observen una cosa que ya les anticipo. Para nosotros un arreglo floral es algo muy simple, cualquiera puede tener flores en su casa. Van a ver qué capacidad de atracción tienen porque van a presenciar el desarrollo de un Ikebana creo que con cuatro o cinco mil espectadores, tantos como pueda tener aquí un partido de baloncesto, de la final entre Madrid y Barcelona. Lo van a ver en las imágenes. Y después ellos van a actuar como si estuviesen en su clase. Van a tener a Miguel Ángel, que se repite con nosotros aquí, ya estuvo el viernes pasado en la demostración de Gonsai, que es uno de sus alumnos más veteranos ya, que también les va a ir explicando. Y todas las dudas que tengan, por favor, las van exponiendo y se las van a contestar. Muchas gracias. 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 Entonces, bueno, ella vino aquí a España más o menos hace nueve años y medio o diez y empezó a dar clases y ya somos un grupo bastante grande y hoy queremos, bueno, pues hacer aquí, en vez de una demostración como ha explicado Valeriano, pues hacer arreglos como si fuese una clase de las que damos normalmente y cada uno pues va a hacer un arreglo libre iremos explicando los diferentes arreglos, que material tiene y como se forma desde lo que se inicia, desde algo básico a cosas un poquito más importantes por lo tanto, empezamos ahora Ismael Bueno, el primer alumno es Ismael ¿Cuánto tiempo lleva? 5 años Lleva con nosotros Ismael Encarni, que lleva solo dos clases Virginia, que lleva año y medio, más abuelo Gabriela, que empezó este año también con nosotros Tony, que lleva dos años, casi, Cecilia, que lleva también más tres años Bueno, ellos van a empezar cada uno a hacer su arreglo Y más o menos 20 minutos Y más o menos dura 20 minutos Por ejemplo, yo explico los arreglos, ¿vale? Voy explicando Ismael va a utilizar un florero, como veis, todo el material es original de la escuela Es traído desde Japón, va a utilizar un florero de un diseño muy moderno, este de aquí Y veis que, veis, justamente dentro del florero lleva como una especie de red, donde él va a posicionar las flores que va a utilizar Después, se utilizan elementos todos muy naturales, ¿no? Aquí tenemos una rama de una sabina rasera, seca, muerta Y va a utilizar como flor cortada, astromerias Esta que la hay en blanco, en rojo y algún que otro verde Todos los arreglos que hoy vamos a hacer, son arreglos libres Cuando empezamos en la escuela, tenemos, son cuatro libros Y cada libro tiene 24 ejercicios Entonces, cuando se terminan todos los libros Pues, ya se empieza a hacer un arreglo libre Como que así te pidas en cada momento, pues, te da una clase con un arreglo libre Pero al principio, todo va como muy formal Como dice nuestro maestro Tofu De la formalidad, emerge la libertad O sea, al principio, tenemos que llevar como... De clase a clase, vamos dando diferentes estilos, diferentes etapas Hasta que tú vas cogiendo manejo con las flores, ¿eh? En este segundo arreglo vamos a utilizar canturium blanco También veis que el florero, que en japonés se llama cabín Es de un tono azul, que recuerda el agua o algo Y después como decoración, al ser libre, pues le va a poner esta especie de nido El verde que va a utilizar Es un verde que aquí está mucho en las casas nuestras de Andalucía Se llama ruscus, ¿eh? Es un verde muy bonito Ahora, Virginia va a utilizar En vez de un florero normal Veis que es como una bandeja Que la hay reloj, la triangular De diferentes colores Eso se llama suiván Y dentro del suiván Va como un pincha flor Que se llama quenzo En castellano es pincha flor Y bueno, lo hay de forma redonda, cuadrada Y ahí es donde se posicionan el verde y la flor ¿Ves? En este caso está utilizando como verde Está utilizando camellia Que en Japón gusta muchísimo la camellia Y también va a utilizar astromerias de color blanco Antes de posicionar las flores El contenedor ha de tener el agua Porque cuando cortamos la flor Siempre lo hacemos dentro de un contenedor O sea, ponemos el tallo Y dentro del agua se corta Así la flor nunca va a perder el oxígeno que tiene ¿Eh? Se va cortando dentro Y una vez Que se pincha en el kenzan Pues se queda en su postura Pero ya el envase ya tiene el agua En ese distante no pierde la humedad ni nada Los japoneses cuidan muchísimo todos estos detalles Después aquí Gabriela Tiene un suibán tipo barca ¿Veis? Y también está utilizando una raíz O una rama de De una sabina rastrera En este caso está utilizando Eucarlisto baby Que se llama Porque tiene La hojita mucho más pequeña Que el eucarlisto normal Que ha alargado Este tipo de eucarlisto baby Y como flor Pues está utilizando los iris ¿Eh? Toñi ¿Ya has terminado Toñi? Puedo decir que sí Casi que sí Bueno como veis Toñi ha utilizado Un florero De color verde Muy alto Porque Hay dos tipos De arreglo Uno es En suibán Y otro En florero Son diferentes Normalmente El arreglo En el florero Es más difícil Porque La flor va Puesta suelta Y tú la tienes que colocar ahí Ha utilizado Una rama De avellano Americano O de salix También Que tiene mucho movimiento Como veis Eh La rama por sí misma Nace de esa forma Y se cría así En Ikebana Es tan importante El espacio lleno Como el espacio vacío Y menos Y menos Y menos Es más Muchas veces No es la cantidad Sino El espacio que creamos El espacio libre Que creamos En este caso En este caso Ha utilizado También Astromedia roja Con Una hoja de Robelini Que se llama Este verde Y la rama De avellano Y después Y después Cecilia Pues Está utilizando Vein florero En forma circular Que tiene Diferente Diferente Entrada Donde la flor La podemos posicionar Y que tome agua Y después Ha colocado Estos elementos Que son de bambú Que se le pueden dar Muchas formas diferentes Eso es algo nuevo De este año Y veis que El color que tiene Me imagino yo Que lo ha hecho Por esto Blanco y rojo La bandera de Japón Y rojo Y amarillo Que es la flor La bandera nuestra El año dual ¿Veis? Como flor Ha utilizado Una flor Que es una variedad De grisantelmo Que se llama Debiestar ¿Veis? Y le ha quedado Un arreglo ¿Me puedo mover? Y le ha quedado Un arreglo Muy bonito Bastante elegante ¿Veis? ¿No se eleva? ¿Qué dice? Es que si se eleva No sé Pero ¿Lo elevamos? ¿Se cae? No Vamos a elevarlo ¿Lo veis? El florero Tiene entradas aquí Para poner las flores Debajo Y lo de los colores Hay que he dicho Blanco y rojo Y rojo Y amarillo ¿Veis? Muy bueno Uy Bonito Ahí se va a tomar Bueno Como podéis ver También Por ejemplo Las herramientas Son especiales De Ikebara Veis que La tijera Tiene una forma Un poco arqueada Con unas palitas Muy cortas Y eso es para cortar Ramas gruesas Y una tijera fuerte Que no se doble También suele ser de acero Para meterla dentro del agua Y que no se oscille ¿Veis? ¿Veis? Que no se oscille Deje de acero Veis también hay diferente Floreros que imitan a la naturaleza Como puede hacer Este que parece una piedra Y si ya viene preparado Y el kensan es este Es un pincha flor que lo hay cuadrado, rectangular, también pesa muchísimo, porque si ponemos flores para que no se vuelque, y esto se introduce dentro y así podemos colocar la flor en la posición que quiera. El arredo de Ikebana normalmente siempre tiene tres puntos importantes, que suele ser, se llama Shinzo Eikikai, forma como una triangulación. De todas formas, aquí hay muy pocas personas que se pagan hace semanas. En muchas floristerías, nuestros arreglos florales son totalmente diferentes a los demás. Nosotros trabajamos con más cantidad de flores, es muy diferente, los arreglos europeos al estilo europeo al estilo japonés. Mucho, muchísimo. Ahora, nosotros estamos cogiendo el estilo japonés, pero porque se ve que es más minimalista y parece que gusta más, pero normalmente nuestro arreglo lleva muchas más flores. Se lo digo porque yo tengo una floristería. Y es así. ¿Existe un ideal de belleza en Ikebana? Es decir, hay akumanes los más bonitos que otros y en qué se basa eso? La belleza. La belleza no tenemos nosotros una tabla para medirla. Hay personas que me gustan determinadas flores, determinadas flores, determinado tamaño, entonces es muy difícil de determinar. ¿Cuál es más bello que otros? No hay. Pero, como he dicho antes, como nosotros, en todas las escuelas se enseña desde la base, y te va dando, digamos, como una intención y un reflejo, una práctica donde tú te vas soltando, cuando tú acabas, a la persona crea como una especie de estilo propio. Tú creas siempre, tú sin querer vas a decir, bueno, pues me gustan todos los arreglos que tengan más rama seca o más madera o más flor blanca. Tú creas tu propio estilo y… pero no hay nada que defina. Son diferentes, pero más bello uno que otro es muy difícil. Eso también es importante. Muchísimas veces, en Ikebana, se trabaja mucho, por ejemplo, con la estación de Darío. Porque claro, la flor que hay en cada estación, pues se va a sacar el tipo de Ikebana. Pero, hoy día, verdaderamente, hay casi de toda la variedad de flores, casi todo el año. Entonces, pero vamos, que sí que es un punto importante, cuando llega a otoño, utilizamos hojas otoñales, colores naranjas, rojos como el otoño. Si llega a la época de Año Nuevo, por ejemplo, en Japón la Navidad no se celebra, pero Año Nuevo sí, pues se utilizan muchos colores de Año Nuevo, sobre todo el rojo, que es muy típico. Si, antiguamente Ikebana era solo arreglo. Ikebana viene del verbo Ikeru, que significa ordenar. Claro, antiguamente eran solamente flores lo que se utilizaba. Hoy día, nuestra escuela utiliza elementos de todo tipo, entre ellos frutas, vegetales, en fin, hace poco Ikebana hizo uno con espárragos y unas cosas que quedó muy bonitos, quedó elegantes. Se utilizan muchos elementos. ¿Ponen al agua un tipo de conservante o no? Normalmente el agua, mientras más pura, mejor. Lo que sí es importante es irla renovando. La flor, cuando ponemos agua en un recipiente, tiene una determinada cantidad de oxígeno. Cuando le falta la flor, esto normalmente se viene abajo. Si cortamos el tallo y ponemos agua nueva con oxígeno, se va a mantener mucho más tiempo. Es que en toda la arte siempre se busca la simetría. La simetría es lo más importante. Nunca nada igual o simétrico. Siempre hay asimetría. Un lado más alto que otro, se busca la profundidad. Entonces, cuando empezamos, lo básico es eso. Una flor va mucho más alta que las demás y una inclinación. La segunda flor, más baja, pero más inclinación. Y la tercera, más corta y muchísima, el 75%. Entonces, sin querer, siempre vamos a trabajar con triángulos. Y nunca hay simétricos. Asimétricos es donde está la belleza. ¿Alguna preguntita más? ¿Y la escuela dónde está? La escuela está en Tokio. Bueno, estamos en Almadena, pero ahora llevamos unos años que queremos hacerla aquí en Fuengirola, en el área de Cultura. Lo que pasa es que como los presupuestos andan un poquito así, pero vamos, estamos en conversaciones y por las dos partes hay mucho interés. ¿Cuántos años te lleva a una persona de estudiante en tu profesor? No sé si es una carrera o...? No sé si es una carrera o no, pero te explico mi caso. No voy a explicar de lo demás. Yo, nueve años con mi chico, hay cuatro libros con 24 lecciones. Yo hice los cuatro libros más las 24. Entonces, digo, mi chico, ya he terminado. No, ahora empiezas por el uno otra vez. Porque la repetición, cuando tú te sueltas es cuando repites, repites, repites todo. Entonces, empecé por el número uno y ya había alumnos que iban por el tercero. Y yo que iba primero me viajó. Entonces, repetimos otra vez los cuatro volúmenes y a partir de ahí ya haces trabajo libre. Pero cada vez que va, lleva un trabajo nuevo. Y así consigue, digamos, un nivel. Y después, pues, montando exposiciones, haciendo arreglos en la escuela, ayudando a ella con el resto de alumnos y todas estas cosas. Pero nunca se acaba. Nunca. También hay una cosa que, como es un arte de la más antigua y más clásica de Japón, ella, por ejemplo, el nombre de ella lo coge de su maestra. Porque su nombre es Koji. Y después de ahí los alumnos cogemos parte de su nombre. Por ejemplo, ella me destina mi nombre, soy Yi. Llevo de Koji, soy Yi. Y yo, si algún día tengo un alumno, pues llevará también parte. Es como una cadena o una escamera. Es muy interesante, la verdad. Es de la arte más antigua que hay en Japón, la que más se practica, que habéis visto en el vídeo, que los niños de la escuela le dan clases de Ikebana y tienen una conexión completa con la naturaleza. ¿Sería como un linaje o una cosa así? Un linaje, sí. Porque... Cuando va pasando de... Sí, más o menos. No se pierde el primer maestro, que siempre vaya en el diálogo, en la tía, o algo así, sí. Bueno, Ismael ha terminado su arredo. Gracias por ver. Gracias. Como veis le ha puesto, por ejemplo aquí, esto se llama Steelgrass y lo que ha creado aquí son espacios que no tienen nada, pero está ahí. Con el estilo grande ha dado movimientos, formas y ha creado unos espacios que no los había. Después en Kani también lo ha terminado. ¿Veis lo que os decía del triángulo? Siempre Shin Soi Kikai y la parte de abajo pues con el verde. Y también lleva esta especie de círculo que uno es muy grueso y pequeño y el otro más grande y más estrecho. Entonces ahí es donde está la simetría. Si fuese los dos iguales pues verdaderamente tenía muy simétrico. Después en este es como si fuese un arreglo básico. ¿Veis? Shin, que es la rama principal. Lleva 15 grados de inclinación. Soi, más o menos 45. Y aquí está la flor que es Kikai. En otros casos la flor cae más turbada. Hoy al ser libre pues queda como en el centro y el espacio libre está aquí. Graviel ha hecho un arreglo muy sencillo y como muy natural. ¿Veis la raíz? Que es la parte muerta o seca. Y ha creado con el verde y la flor pues unos movimientos muy bellos con el eucalmisto cayendo. ¿Veis? Que acompaña también un poco a la zona redonda de la raíz. El movimiento. Toñi le ha dado el movimiento con las ramas de avellano. ¿Veis? Y después la flor con un colo muy fuerte en el centro. Que te llama la atención. Y bueno, este de Cecilia ya lo hemos explicado antes. ¿Veis? Que es la bandera de lo que nos unió hoy día. Un aplauso para... Aplausos. 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 A ver. ¿Quién se atreve? Cinco personas. A ver. A ver. A ver. Mi chico. A ver. 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 Mis narics. Cinco minutillos. Cien. Continúa. ¿Qué quiere si kwam? Con cal , . Con cal ... En cal, cómo se p 절ieren. Él teis 골�a, Con la que tú quieras, sí. Sobre. Gracias. 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 Mira, también a la hora de colocar las flores es muy importante. La más alta siempre tiene que ser la más cerrada, después la que tiene la apertura es la mitad y la más abierta y la más baja. Es muy importante, si observáis la naturaleza, siempre se apagáis, después todas las flores tienen una cara bonita, por ejemplo, si yo voy a poner esta flor así, no lo mismo, ponerla hacia arriba. Me parece que está tranquila, ponerla hacia arriba. Siempre que coloquéis flores, tienen un lado bonito, ¿veis? Esto hay que tenerlo en cuenta. Una pregunta que están haciendo, me preguntan que si se puede mezclar flores en un arreglo. Normalmente, sí, también hay arreglos que son dobles, por ejemplo, si yo uno estos dos, por ejemplo, esto sería un arreglo en conjunto. ¿Veis? Queda armonioso. Entonces, yo puedo, la imaginación va volando según va aprendiendo. En Japón hay un dicho que cuando tú practicas bastante las manos se sueltan. Al principio piensas mucho para colocar algo para utilizar las manos. Cuando practicas y conoces todas las reglas, las manos se van soltando porque la mente ya no tiene que soltar. Es algo que tú lo haces, que te sale del corazón. Entonces, si tú quieres unir dos arreglos como si fuese uno, puedes hacerlo. Hay flores que permiten, por ejemplo, el verde, como estas de aquí, pues darle movimiento. Si yo no intento en una rosa, se me pase. Si cambio a una astromedia, pues no. Entonces hay que ir conociendo y también con la práctica vas conociendo los tipos de flores. Cuáles duran más, cuáles menos, cuáles son más fáciles de pinchar. Hay muchas flores que son difíciles de pinchar en el campo. ¿Qué es la cámara? Astromedia. Astro. Astromedia. Milaje. O sea, hay en amarillo, funcia, rosa, blanco. ¿Y este color? Este color de enrío. Y hay muchos tamaños, hay gigantes que son enormes, son muy bonitos. Una pregunta, ¿en baterías dónde los mejores harías? ¿Dónde los mejores harías? Bueno, el tipo de sweeper, por ejemplo, puede ser, esto es que son de escuela, que son los originales que utilizamos para los libros. Pero si van cualquier plato o contenedor que tenga una forma, no sé, algo lo puedo utilizar. El Gensal, lo que es Gensal normalmente es fácil encontrar en páginas web. Por ejemplo, hay una, en Madrid se encuentran, y en muchas floreterías que antes está pendiendo. ¿A mí? ¿No? Porque tiene, tiene que agujeros muy grandes, no. No, 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 no. No, no, no. No tiene nada que ver, quiero subir más. Y un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.